Debido, según Alejandro Boorquez, asesor de despacho, a las innumerables quejas que recepciona el gobierno por la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Barranca Bermeja, la superintendencia inaugurará una nueva oficina virtual en la que los ciudadanos podrán hacer sus reclamaciones. Como no tenemos oficina en Barranca Bermeja, pues quisimos tener una oficina virtual que de manera directa a la superservicios se haga cargo, quien es el ente que regula todos los servicios públicos, entonces queremos que ellos mismos nos ayuden y esto nos va a permitir tener un tiempo menor en las respuestas y también una mayor asesoría a todos los usuarios de los servicios públicos. Quejas relacionadas con el acueducto, alcantarillado, energía, gas, aseo, telefonía móvil y televisión por cable podrán interponer los barranqueños. Que le va a permitir al usuario entregar su PQR, recibir su número de radicado y adicional a eso recibir una asesoría en vivo donde van a estar abogados, es muy importante que se sepa esto, van a estar siempre abogados atendiendo a cada uno de los usuarios. La nueva oficina virtual que será inaugurada este miércoles 1 de agosto quedará en el Centro Administrativo Municipal CAM, ubicado en la calle 49, número 2156. Y de esta manera pues le van a poder dar más agilidad al trámite que cada uno quiera hacer, entonces esta oficina la vamos a inaugurar el día miércoles y esperamos que contar con toda la participación de la comunidad. El nuevo punto de las super servicios contará con especialistas y profesionales que le ayudarán a los usuarios a resolver dudas de manera rápida y sencilla.